Música Amigas y amigos, como les anticipábamos en los avances, el Poder Ejecutivo se apresta a aprobar un incremento del precio de la leche al consumo. Según fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Leche, el pedido ya fue elevado y está siendo analizado como es habitual por el Ministerio de Economía y Finanzas. El incremento para el productor rondaría en un peso por litro, lo que representa alrededor del 10%. Fuentes oficiales consultadas por nuestra producción señalaron que el aumento podría regir desde el 1 de marzo y sería una de las últimas resoluciones firmadas por el Presidente José Mujica. Continuamos en el tema tambero. La Asociación Nacional de Productores de Leche está preocupada por la situación generada por la planta de Ecolat. La entidad integra la comisión que en estas horas analiza el tema a nivel del Ministerio de Trabajo junto a representantes del sector industrial y del Ministerio del Agro. El Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Eduardo Viera, no disimuló su inquietud aunque aseguró que se están tomando medidas para que la leche que producen los tamberos afectados sea absorbida por otras plantas. No obstante, consideró que no es el mejor momento para asegurar la recepción de materia prima debido a la baja en la demanda internacional y además en la baja de los precios. En el comienzo, el Presidente de la NPL hizo referencia a la situación productiva y económica del rubro. De reservas muy bien, porque al haber venido un verano llovedor, la oferta de forraje fue buena y ahora en estos días que estamos en lo que es principalmente la parte de ensilado, hay realmente muy buenos maíces para ensilar. En cuanto a precios, nos cambió el ánimo por las noticias que vienen del ámbito internacional. Después concretarse, todavía nada. Entonces, es diferente mirar las cosas habiéndose visto resultados de estos últimos remates y a cómo venía hace unos cuantos días que creo que ni el más optimista pensaba que en dos remates consecutivos iban a estar ajustando 19 y 13% respectivamente cada remate lo que es la tonelada de leche en polvo entera. Y el clima ahora en estos días está faltando un poco el agua, se está haciendo sentir el calor, pero todavía no da para quejarnos tanto de clima. Sí, la gran preocupación que teníamos venía de la mano del precio internacional. Y bueno, esperemos de que ahora cuando las industrias uruguayas vayan concretando sus ventas, sus negocios, uno entiende que ya el ámbito de negociación va a ser otro. Claro, falta que se consoliden estos valores y que se consolide sobre todo esa tendencia alcista, que tienda a recuperar realmente lo que venía haciendo hace un año, un año y medio atrás. Sí, imagínense que en pocos días varió mil dólares a la suba, no es poca cosa. Y como todo, así como incide a la hora de ir a hacer un negocio y viene a la baja, el que va a comprar va a utilizar eso. Y en este momento que sale inversa, uno entiende que a la hora de las industrias uruguayas ir a negociar, los valores que se están manejando a nivel mundial son otros. Se viene dando un poco lo que habían anticipado los industriales, ¿no? Los directivos de CONAPROLE dijeron en reiteradas oportunidades, sobre todo a fines del año pasado, en las reuniones habituales, que era imposible que en el mundo se siguiera produciendo leche a los precios que se estaban pagando. Y bueno, un poco eso se está dando los hechos. Sí, imagínense que países como Nueva Zelanda, como el nuestro, que estamos en los países de mejor costos de producción, es decir, los costos de producción más bajos, a esos valores quedan fuera de circulación, digo, no es rentable. Entonces, si comparamos eso con los países que tienen costos mucho más altos, es imposible. Entonces, uno esperaba de que esto se pudiera revertir, digo, revertirse se iba a revertir. No sabíamos cuánto tiempo iba a demorar. Hay muchos factores que inciden, desde la oferta que hay en el mundo de lácteos hasta el valor de... Hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Los principales compradores de lácteos son países productores y exportadores de petróleo. Entonces, el petróleo, si uno lo mira, uno sin ser analista del mercado, es ser simplemente un productor, digo, ve que el petróleo se desplomó a la mitad o menos, y esos países, obviamente, que su poder adquisitivo disminuye. Y todas esas cosas inciden. Es todo una cadena. Sabemos que a veces a los directivos de la Asociación Nacional de Productores de Leche les cuesta un poquito hablar públicamente de algunos temas que afectan al sector en general. Tenemos un problema que es muy público. Ha cerrado una planta, provoca seguramente algún escosor, que se le paren los pelos a los productores, porque eso implica que muchos productores queden fuera del circuito, por lo menos para enviar su leche, que otros tengan que aceptársela, pero también eso no es bueno para toda la cadena, ¿no? No, no, para nada. Esto que ha acontecido con la empresa Colat, que en estas horas, más concretamente mañana, seguramente estará reuniéndose en el Ministerio de Trabajo, es algo que realmente preocupa. Nosotros estamos integrando un grupo de trabajo que fue convocado por el Ministerio de Trabajo, donde participan cuatro ministerios, donde está, además del Ministerio convocante, está Economía, está Industria y está Ganadería. Están los representantes de las industrias, de los trabajadores de las industrias y estamos nosotros en representación de los productores. Entonces, más allá de tratar de encontrar entre todos una solución para este caso y si partimos de la base, más, digo, descontando de lo que puedan, o de lo que surja de las negociaciones o de las conversaciones con los inversores de la empresa Colat, si tomamos en cuenta de que esta empresa ya está cerrada, un poco la intención es de ver de qué forma se puede solucionar la gente que quedó sin trabajo. Nosotros en lo que es la parte de productores estuvimos haciendo un sondeo en los que eran, en algunos productores que son socios de la NPL y remitían a Colat, viendo de que el resto de las industrias les tomaran la leche. No es fácil de un día para otro, porque no nos olvidemos que muchos se enteraron un día que al día siguiente ya no le recibían la leche. Imagínense que no en el mejor momento de valor de, como estábamos hablando hace un momento, del precio de la leche, digo, a las industrias no es el mejor momento para captar leche. Entonces, el productor tuvo que salir a buscar de un día para otro. Digo, ahí, más allá de los trabajadores que quedan sin trabajo, también los productores han sido perjudicados. Por más de que se le pague como corresponde lo que está relacionado con las remisiones de esos productores, pero en definitiva tienen un perjuicio. Y en ese ámbito de trabajo, además de estar analizando este tema puntual de Colat, la intención es de trabajar con la mira hacia adelante y poder tener ciertas cosas reglamentadas para que este tipo de cosas en el futuro no sucedan. Y un poco mirar la importancia que tienen las industrias nacionales en lo que es la lechería. Y en esto estamos de acuerdo, creo que todos los actores de este grupo de trabajo, de sacar una experiencia positiva de esto que está aconteciendo con Ecolat, pero mirando para adelante. Bien, que sea positivo entonces y que se pueda mirar para adelante, como siempre ha hecho el sector tambero, sobre todo la producción de leche, siempre ha sido a través de sus protagonistas de carácter muy positivo y de trabajar todos los días. Claro, y lo bueno de este grupo de trabajo es que ahí estamos todos representados y la intención es que ahí, digo, lo que es todos los eslabones de esta cadena de lo que es el tema relacionado con los lácteos, estemos todos tirando parejos y es algo que todos tenemos presente de que si desde lo miramos del punto de vista de negocio, tiene que ser algo que sea rentable para el productor que el trabajador que está en la industria, que esté bien o el que trabaja en el tambo o cualquier otro lugar de la cadena, tiene que ser algo que sea bueno para todos, no puede haber un eslabón que esté más fortalecido que otro y bueno, y trabajando también con los distintos ministerios que están relacionados con esto. Amigas y amigos, por el momento es todo, los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.